Ya, aventura número 2 del día, Doi Zutep Igual cómodamente porque vamos solos Sí, vamos a hacer un viaje privado, en realidad apurado porque no quedamos dormidos Y nada, va a salir un poquito más caro pero tampoco es tanto Son 12 lucas por persona Pero hace un calor del infierno Así que tenemos que ir un poquito lejos, a una montaña y vamos a ir a conocer el templo Va a toda velocidad de la Miudo Muy simpático el taxista Nos trajo acá el cerro, es grande el cerro Nos trajo volando el cerro Y se vino rajado Pero está bien, porque si no nos vamos a perder Sí, son las 5 y media Oye, están buenos esos camisos Y wow, qué bonito Ok Ok En pos del tiempo y porque somos unos flojos compramos ticket para el ascensor Cuesta cuánto, como 400 pesos Bueno, porque uno llega todo sopeado arriba también Sí Es muy feo este genicular porque no queda aquí No, ni del cerro San Cristóbal Que por lo que nos ves, así no город Enszych Ventos Recuerde que entrarán ¿No estáis recountados? No Creo que te quedes dándole la vuelta Pero debemos entrar luego, mamá, porque vamos a que las cierres. Mira. Acá se saca las zapatas. Acá se saca las zapatas. Acá se saca las zapatas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, estos amigos chinos nos encontraron en una pose romántica y nos sacaron una foto, de lejos. Entonces ahora nos mandaron la foto por Instagram y ahora le estamos sacando una foto. La familia está de fotografía. Hoy es noche de compras. Por fin le chuntamos a un night market. A la hora. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.